La virtualidad de la educación ha generado que la falta de conectividad se haya hecho un problema mucho más visible, digamos. Ha generado una nueva exclusión entre conectados y desconectados que necesitamos darle algún tipo de respuesta. Y me parece que lo importante de estos proyectos, desde lo que genera el Consejo Social, desde lo que se aporta del Consejo Consultivo, es la posibilidad de generar respuestas por fuera de las grandes empresas transnacionales que pueden generar respuestas con lucro de fondo, con su interés de fondo. Me parece que lo importante es la organización social para dar respuesta a los problemas de la comunidad. Me parece que se ha venido trabajando en un camino muy importante en estos años en la universidad, desde los secundarios lo decimos siempre, sobre todo donde trabajo yo, que es un secundario de adultos. En la vinculación de diferentes programas, como puede haber sido el programa Nexo, que ayudó a muchos chicos a terminar el secundario, como en la Universidad Barrial, que ha generado una vinculación muy importante entre los secundarios y la universidad, que ha hecho que el año pasado 800 estudiantes graduados de secundario de adultos se inscriban en la universidad, lo que para nosotros es un número impresionante e impensado en otro momento. Y bueno, nos parece que los problemas principales de la educación, un poco los nombraba Carlos, cómo formamos a los docentes en esta virtualidad, que por ahí nos obligó la pandemia, y las respuestas fueron más de tipo instintiva. Pensar la didáctica y la pedagogía de la virtualidad, pensar cómo estas herramientas vinieron para quedarse, más allá de que algún día se vuelva a la escuela, cómo se puede trabajar con los dos esquemas conjuntos, porque también nosotros tenemos muchos estudiantes que por ahí no pueden ir todos los días a la escuela, o que por ahí se van tres meses a trabajar a las cosechas. Entonces, pensar esa hibridez entre la presencialidad y la virtualidad como derecho, como acceso a la educación, no pensarlo desde lo malo, que es lo que vemos, sino como una posibilidad también, que si lo podemos dar respuesta me parece muy rico.